El mundo está lleno de misterios sin resolver, enigmas inexplicables y acontecimientos inimaginables. Hablemos del tiempo, del espacio y de las entidades que no podemos ver. ¿Y tú? ¿Crees en emisiones? ¿Qué onda, Menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Qué onda con esa nueva entrada que te dio de esperar unos segundos después de qué onda, Menor? No sé, güey, nomás. ¿Quieres darle identidad? Quiero darle un poco de, este, suspenso al podcast. Ah, ok. O sea, como es el tema, para lo mal, misterio, todo. Sí, pues para... ¿Crees que conveniente eso? Es parte del guión. ¿Cómo lo ves? Pues mira, cada quien tiene sus modismos, güey. Cada quien yo no jugo. Unos de los chilos, otros de los meninos, no jugo. Pues ya lo oyeron, señores. Tenemos de vuelta aquí al Fernando Busen. El único e inigualable Fernando Busen, que ya estuvo con nosotros una vez. Uno de los invitados estrella. De hecho, tú abriste cancha, güey, aquí en emisiones para... Primer invitado. Ajá, para ser el primer invitado, con un capítulo que Noleta dio un poquito de carnita para hablar en otros capítulos y todo, güey. Incluso hasta tu hermano también se lo brotó, güey. Ya quiere venir también. Muy bien. ¿Cómo estás, güey? Pues bien, aquí pasando la cuarentena, ¿no? De toda madre. Haciéndole chingazos. Dando clasesillas. Dando clases. Mi vida no se ha detenido, nomás que sigo todo ahí encerrado. Sí. Con las medidas de seguridad. Aquí no pueden verlo ustedes, pero tenemos unas... Unas cortinas de plástico, güey. Unas cortinas de antisépticas. Ajá. Rociadores de... No, es que no se alcanzan a ver en las cámaras, pues. Pero constantemente, cada 30 minutos están rociando, este... Ajá. Sí. Eh... Cosas ahí. Fernando Busen, aparte de ser un experto en el paralisis de sueño y de transportarse y multiplicarse en este plano dimensional, El señor es un excelente psicólogo, incluso eres maestro de una universidad, y creímos conveniente hablar sobre algunos perfiles psicológicos que han sucedido en la historia. Ajá. Ya más puntualmente acerca de... Asesinos en serie. Creímos interesante, güey, que a las personas les podría gustar que tú dieras una opinión acerca de distintos asesinos seriales que han marcado como la historia. Y pues traemos ahora al caso de uno de los más grandes, güey. Creo que uno de los más despiadados. Por ende, el favorito del minor, güey. Sí. Sí, 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 sí. Fan. Richard Ramírez, para que platiquemos el caso, güey, nos des tu opinión desde ya una trinchera de alguien que sabe de lo que está hablando, güey. Y no nomás anda pendijeando así como nosotros, no, güey. Sí. Sí, alguien que tenga un punto de vista un poco más objetivo acerca de estos temas. Has estudiado. Porque la otra vez estábamos diciendo puras mamadas, güey. En el anterior de que tratamos al primer asesino que fue, este, Diego Santoy. Sí. Que no fue Diego Santoy siempre. Al final de nuestro... ¿Para qué lo metes a la mesa, güey? Pero bueno. ¿Cómo sois? Bueno, ese tema ya quedó atrás. Este, tal vez lo tocamos más adelante otra vez. Ajá. Sí. Pero bueno, el punto es que teníamos como que varias dudas acerca de la personalidad que tienen, este, pues, estos personajes. Y qué hay detrás de ellos, ¿no? Y empezando con este, bueno, antes de empezar, vamos a invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Para que se suscriban a Spotify, también los que están escuchando. Este, síganos con Emisiones Podcast en todas nuestras redes sociales. Y, este, a mí me puedes ir como Maynard Cordón en Instagram. Sí, es tú, güey. Castillón, Sergio, en Instagram también. Y, nuestro invitado. Y, pues, ahí por si gustan, Fernando Busen. Yo también quise darle suspenso, güey. Sí. No, a mí no me sale el suspenso. No, no, no. Te faltó un poco de acá. Sí. De acá. De acá. Este. Maynard, darnos los honores, güey. Pues, preséntanos, ¿quién es el Night Stalker? Bueno, el Ricardito. Ricardito. Ricardito Ramírez. Este. Es un personaje, un asesino en serie y violador estadounidense. Responsable de la muerte de más de una docena de personas, según se piensa. A los que le atribuyeron, ¿no, güey? Sí, a los que le atribuyeron. Más, o sea, este vato, dicen que es más de veinticinco, güey. Eh, bueno, tiene, fue adoptado con el nombre, o sea, en los medios fue adoptado con el nombre El Acosador Nocturno o el Night Stalker, ¿no? En Estados Unidos. El Night Stalker. Que es una mejor. La neta sí, güey, porque el merollador de la noche. Sí. Vámonos un poco el pasado, un poco el pasado de este vato, ¿no? Porque hay mucha historia de Richard Ramírez. Este, bueno, su nombre, nombre, nombre. Es Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, como pueden ver, un nombre bastante mexicano, porque sus padres son de, de hecho, son de Juárez. Este, él nació en El Paso, Texas, un veintinueve de febrero de mil novecientos sesenta. Era hijo menor de Mercedes Muñoz y Julián Ramírez, ambos inmigrantes mexicanos, ahí en El Paso. La pareja tenía un matrimonio conflictivo y disfuncional. El padre era trabajador, ferroviario, y se dice que también era un ex policía. Era ex policía, Simón. Sí. Pues, era, esta parte es importante porque el contexto familiar de Richard era bastante violento. Dentro de su casa había mucha, mucho rollos funcional, sus padres nunca se llevaron bien, el papá golpeaba a la mamá, golpeaba, pues, a los hijos, golpeaba a Richard. Y, este, además de esto, pues, eh, los hijos de, de, los hermanos de, de Richard tenían, eh, unas, como una enfermedad, creo que una enfermedad de, de nacimiento. O sea, tenían limit, limitaciones. Sí, creo que todos. Sí, todos, todos, todos los hermanos de Richard tuvieron problemas porque, bueno, a lo que, a lo que estuve viendo que, que supuestamente había algo radioactivo en el ambiente en ese tiempo y que... Está el pedo el cobalto 60, güey, en ese tiempo. No sé si fue por eso, pero... Ah, no, no, no. Ya me acordé, lo que tratas de decir, güey, para, como, añadirle, es que la mamá, güey, trabajaba como en un pedo de botas, ¿no? En una fábrica de botas. Ajá, en una fábrica de botas. Entonces, ahí trabajaban con muchos químicos, güey. Sí, trabajaban con muchos químicos. Entonces, esos químicos los llevaba a casa. Y, y por eso, se dice que, eh, algunos de los hijos salieron como con, pues, defectuosos. Con pedos, con pedos. Entonces, pero bueno, el, el hijo menor que era Richard, eh, pues, al final, eh, nació y sin aparentemente ningún, ningún, este... De que fue el único normal. Daño físico ni, ni psicológico. Ni cognitivos. Ajá, ni cognitivos. Que fíjate que en esos tiempos, eh, qué interesante porque el vato este, bueno, eh, hay varias teorías que hablan sobre los materiales que si los hacemos nosotros o si ya nacen, eh, pero en esos tiempos a este vato, pues, lo vieron que estaba sano y fue como que, ah, mira, estás bien, no estás como tus hermanos, no tienes ninguna disfunción de que, eh, motriz ni nada. Entonces, estás sano, todo bien. Y, pues, fíjate lo que, lo que terminó siendo este cabrón. Lo que terminó siendo. Pero porque también en una parte de la infancia de Richard, eh, resulta que se golpeó la cabeza jugando en el parque. Güey, sí, queremos ver tu, tu pinche punto cerca de, dos veces, no, una vez fue un accidente que casi, casi lo, casi lo mata, güey, el accidente. Sí, este. Y otro columpio, güey. Sí, 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 había leído lo del columpio. Lo suturaron hasta 30 puntos en la cabeza. Sí, güey. Y después de eso sufrió, le causó, bueno, ese trauma en ese momento le causó convulsiones. Entonces, también a raíz de eso, dicen que, pues, su personalidad cambió un poco. Además que también por el mismo accidente, en el equipo de, de, de fútbol americano de, de su escuela, eh, lo, lo expulsaron, donde él era, creo que el quarterback. Sí, mon. Y eso también lo frustró un chingo, porque era parte de donde, pues, él se sentía muy bien, pues, en el deporte. Y desataba toda esa agresividad de la chingada, pues, ¿no, güey? Sí. Es que, bueno, imagínate crecer en un ambiente donde estás acostumbrado a, a la violencia, entonces te meten a un deporte donde ser violento te lo... Te premian. Sí, ajá. Pues, por ser violento, a huevo, que después que te lo prohíben, pues, eso también es un detonante para después, ¿dónde puedo descargar yo toda esta violencia? Sí. Y tú, tú también, pues, que juegas fútbol americano, pues, sabes muy bien, sabes muy bien que, que, que... Que quedan pendejos. Sí, que quedan bien. Que tienen pedos ya después y se quedan así por... De que luego les da parálisis de sueño, güey. Los han teletransportando. Oye, güey, ya en serio, ¿un golpe en la cabeza te puede cambiar tanto así la personalidad, güey? Depende de la, de la gravedad de las del, del golpe. O sea, si hay gente que, que no se, no se recupera muy bien, pues, el cerebro realmente sí es, es muy frágil, ¿no? Sí, claro. Las, las contusiones hacen que, que el, que el cerebro empiece a rebotar y, pues, mata un chingo de neurona, pues, estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Y, y si puede influir mucho, pues, yo leí que, que a Richard le, este, estos golpes le habían producido ataques epilépticos. Durante toda la, la, la adolescencia estuvo pasando por, por este tipo de, de cosas. Entonces, sí, también. Al parecer le duró un, como un, solamente un tiempo. Un periodo de tiempo, pero ya es, pues, este. Es que sí es como una constante, ¿no? O este pedo de los asesinos seriales que se pegan en la cabeza, pues. Pues, es que sí tiene que ver, porque quién sabe que, que tantas cosas se le pueden mover, ¿no? Pero fíjate que también suena muy conveniente, como para la policía, para todo este pedo. O, bueno, para la sociedad en general, güey. El pedo de que, ah, es que se pegó en la cabeza, por eso es tan malo. Sí. Mira, bueno, al menos a lo que yo estuve leyendo del caso, yo siento que el golpe no tiene tanto que ver como los otros factores del estilo de crianza. Ay, güey, güey, es horrible. O sea, siento que este golpe a lo mejor puede ser hasta incluso hasta una excusa que le podrían haber dado de que, ah, y se pegó, por eso se comportó así. Ah, güey. Pero realmente no, y bueno, a lo que estuve leyendo, no siento yo que, que sea eso, pues. Sí, o sea, sirve como una excusa para la sociedad de, de, porque mira, este vato, güey, era un, eh, bueno, me voy a adelantar, dale, 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 dale. Ok. Bueno, entonces, después, bueno, aparte, dentro de la misma infancia ya decimos que, pues, por todos estos pedos familiares que tenía, eh, Richard empezó a buscar las drogas desde muy joven. Y aparte de esto de que lo expulsaron del equipo, la chingada. Y tenía mucha facilidad, güey, también, porque su mamá, pues, te digo, trabajaba con químicos. O sea, el vato le pegaba el resistol ese mismo, ¿no? Sí, le pegaba todo, le pegaba todo. De hecho, este, poco tiempo después empezó con la cocaína, empezó con cosas acá más en zonas. Pero, bueno, dentro de este mismo, como que, de este mismo rollo que empezó, eh, se empezó a juntar mucho con un primo, este, que subió, ya sí, ya leyeron un poco de la historia, ese primo es muy importante en la historia. Es, yo creo que es. Total. Ah, sí, güey. Miguel Ramírez, conocido como Mike Ramírez. Ajá. Este. Él debería ser el verdadero, güey, a la verga, güey. Era, él era un, antes era un boina verde de, regresaba a Vietnam, ¿no? Ajá. Eh, Mike venía y le contaba las historias a, a Richard mientras fumaban mota, todo el día. Sí, güey, pero tenía 12 años, güey, pinche Richard, güey. Sí. Cuando pasaba esto. Está bien mocoso, güey. Sí. Oh, man, güey. Sí, o sea, está bien raro, güey, imaginarte que realmente, yo me imaginaba de que la escena, o sea, no podía imaginármela como un morrito. No. Te, me imaginaba a dos vatos grandes. A un adolescente. Bueno, quizás a unos 16 años. Porque dos vatos fumando mota y un güey que le estaba contando historias de guerra a este vato, pero no eran solamente historias de guerra así como, como de que ah, sí, heroicas y la chingada, ¿no? Ah, o lo contrario. No, eran historias súper enfermizas de cómo él se metía a las casas de, de mujeres y, y las violaba, las, las asesinaba y en ese tiempo se utilizaban las cámaras Polaroid para documentar este tipo de crímenes, ¿no? Pues, no eran para eso. No, o sea, no, me refiero, la gente que documentaba esas cosas o los enfermos sexuales o los enfermos asesinos en serie usaban mucho la Polaroid porque, pues, se imprimía ahí mismo. Sí, man, y no, no necesitabas de que otra persona que te la revelara, pues. Sí, sí, no había, no había pedo con eso. Entonces, él tenía una caja, la cajita feliz. La cajita feliz, güey. ¿Dónde? Toda pedajosa. Toda pedajosa la cajita feliz, güey. Y llegaba y le, y era con lo que, pues, fumaban mota los dos y empezaban a ver las fotos y le contaban las historias de las fotos. Y había fotos tan perturbadoras que, por ejemplo, una foto en la que sale su primo con, este, con la cabeza de, de una, de una víctima, este, y de que antes de esa foto, de que otra donde se estaba violando el cuerpo acá. No, y. O sea, cosas así súper enfermizas pasaban a lanzar. Dicen que la foto esa del, 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 de la cabeza, güey, el bata la estaba pegando un mameluco, güey. Ah, sí, cierto, eso también. Ah, sí, güey, no. Bien, bien locochón, así. Imagínate el vato, doce años, eh, se te está parando apenas, andas descubriendo tu sexualidad. Y aparte, bueno, no lo justifico tanto en eso, sino también en que, pues, un vato que se siente rechazado, men, por todo mundo, menos por él. O sea, la única persona a la que le tiene un poco de confianza, es la que le enseña esas cosas. Entonces, es lo único que él considera que está bien y que es un poco como que amor, por así decirlo, o sea, como que su primo es lo único que le, que, que lo conecta a algo en el mundo, pues. Sí, güey. Y es que imagínate, el vato viene desde, desde un cero contexto y, y le dices, masha, esto está bien, y esto está bien chingón, y esto te va a excitar. Ya, güey, el vato, pues, empieza. Con esas, con esas experiencias. Ah, güey. Esas experiencias. Y no solo se quedó ahí en ese pedo, sino que también, o sea, este vato le empezó a enseñar técnicas militares y todo esto, eh, para que él también implementara estas prácticas. Estaba bien cerote el pinche. Loquísimas que se aventaban, ¿no? Le enseñó a usar un cuchillo, pistola. Le enseñó a usar, ajá, a usar armas. Este, y bueno, para no hacerles la historia tan larga de Mike, que al final de cuentas lo arrestaron, porque resultó que asesinó a su, a su pareja. Este, creo que un escopetazo en la cabeza, ¿no? Sí. Y. No me acuerdo si fue un escopetazo, pero sí fue de un balazo, güey. Y al final. Bueno. Yo, yo sí. Y al final, pues, Mike se suicidó, o sea. Bueno, a resumidas cuentas, ¿no? A resumidas cuentas. O sea, el pinche Richard Ramírez, güey, pequeño Ricky, estaba presente cuando pasó eso de la. Siento que eso es muy importante. Sí, o sea, porque el vato ahí vio lo frágil que era la vida, pues, ¿no? Y conoció la muerte de primera mano, y lo hizo la persona a quien más admiraba. Y fue un pedo de que, mira, no pasa nada. El güey lo declararon inocente, porque pues estaba loco, supuestamente. Es postraumático, la verdad. Duró como, ¿cuánto? Como tres meses o cuatro meses, o años, no recuerdo. Como en un. Hospital psiquiatra. En un hospital psiquiatra. En un hospital psiquiatra. Salió, y luego fue cuando ya se mató. Sí. Pero, o sea, todo esto lo presenció el pequeño Ricky, pues, ¿no? Sí. A la verga. Sí, o sea, no mames, güey. ¿Qué vas a, qué va a pasar después de eso con tu vida acá, güey? O sea, ajá. Con la vida de quien sea acá, o sea, bueno. Igual es como que me causa mucho conflicto la historia, porque en sí, o sea, ya cuando empiezan los crímenes, te quedas de que, güey, es que no lo justifica. Igual lo que haya pasado antes no justifica todo lo que hizo este hijo de la chingada, güey. Es que es un pedo de entenderlo, no justificarlo. Ajá. Es un pedo de que, ok, güey, sí te jodieron la vida, pero no te estás violando el cráneo de una viejita, ¿sabes? A la verga. ¿Tú qué piensas hasta este momento, Fer? Si no supieras nada de Richard Ramírez, nada más sabes esto, esta educación que tuvo, ¿qué crees que haría, güey? ¿O qué es lo que se debería de hacer? ¿Qué es lo que se debería de hacer? Ándale. Tú te encuentras ahorita, mañana, te llaman, te dicen, oye, güey, tengo este pequeño Ricardo Ramírez. Se suicidó su primo, güey, de Vietnam y la chingada y todo lo que te contamos ahorita. ¿Qué harías con ese morrito, güey? Aparte de matarlo, yo creo. Sí, sí. De tirarle un avión, güey. Sí, güey. Y parece que es un accidente. Primero que nada, se tiene que analizar, de este, si el niño, ya sabemos que sí, ¿no? Pero primero se tiene que analizar qué tanto está adoptando las conductas que se le fueron modeladas. Por ejemplo, para él, su primo, pues, era como que su figura de autoridad, ¿no? Vamos a llamarlo así. Él era como que la única persona que lo aceptaba y tal cual. Entonces, este, pues, enseñarle todo este tipo de cosas, pues, él pensaba que eso era lo correcto. Entonces, cuando tú creces con ese, con estas creencias, entonces tú después lo quieres empezar a hacer también, ¿no? A replicar. Entonces, primero se tiene que hacer una evaluación para ver qué tantos traumas y cuáles son los pensamientos que tiene el niño. Qué tipo de trastorno se le puede haber creado, generado. Sí, niño. Con los ojos así, güey. Acá, güey. Viene hundeado el morrito. Viene hundeado así el morrito acá, güey. Es que, imagínate, pues, ¿no? Todo lo que habrá tenido en su cabeza mientras veía todas estas cosas. Y es que el pedo, güey, que aparte de todo lo que estaba pasando por su cabeza, estaba practicando mucho de lo que, de lo que estaba haciendo, de lo que le decía a su primo. O sea, aparte de que se juntaban a fumar mote y ver las fotos y la madre, también fue de que en esas mismas pedas o lo que quieras, se iban a... Convíos. En convivios. Se iban a, o sea, por lo mismo que no tenían lana, tenían que irse a robar. O sea, iban a, asaltaban raza, este, empezaron a consumir drogas de que, así, coca o un chingo de cosas acá que les empezó también a afectar un putero. Me imagino este vato, desde niño, consumir tanta droga, me imagino que, pues, también, de cierta forma, te debe afectar permanentemente, güey. ¿Tú crees que había pu... Ajá, es lo que te iba a preguntar, güey. ¿Tú crees que había, eh, hasta este punto, güey, Richard Ramírez tenía un punto de retorno, güey? Mira, cuando están en, en ciertas edades, eh, todavía la, la mente es muy... Voluble. Sí, maniable, pues, así, ¿no? Todavía sí se puede hacer como que estos cambios, pero sí dependen totalmente de, de él, o sea, de realmente si él quisiera cambiarlo. Quiero que es muy cliché eso, pero tiene todo que ver. Y, de hecho... O sea, si realmente, por ejemplo, estas cosas que él estaba viendo, si al final de cuentas le terminaron gustando, si él tuvo una apreciación, un gusto, un amor afecto, al ver la sangre, a matar, a las violaciones y todo eso, ahí sí, es, ya es muy, muy cabrón. Y que se mata acá, lo mata. Lo, lo mandas a la hoguera y la chica. No, pero ya en esos casos se tiene que tratar ya con un psiquiátrico. Más que con un psicólogo. O sea, se le tiene que hacer ya otro tipo de pruebas y en su debido caso, pues, meterlo a un, a un hospital psiquiátrico, así como lo hicieron con su primo, pues, para, para evitar que haga, pues, después las cosas que hizo, ¿no? Eh, hay algo interesante en esta parte del caso, güey, porque a lo mejor se intentó un poco, güey. Porque hace cuenta que su mamá era como muy creyente, muy cristiana, muy católica. Entonces, siempre procuraba que este vato estudiara la Biblia y la chingada, cosa que salió contra el producente, porque el vato estaba conociendo información, güey, y él iba después de esas clases, así, de catecismo, lo que quieras, iba y buscaba exactamente lo contrario, que le hizo tener como una devoción al satanismo y todo. Y aparte, en esos tiempos estaba muy en agua del pedo, el pánico satánico y todo eso, güey, cosa que lo, lo llevaba a ser más que el pedo satanista, güey, era un pedo más anárquico, un pedo más de, de, en contra de todos, acá. Sí. O sea, realmente, al final de su vida, el vato... En realidad, el satanismo como tal es eso, ¿no? O sea, no es tanto... Sí, no. O sea, es más como contradictorio a las creencias, este, como tradicionales, sin embargo, no, no es algo como malvado como tal, pues, o sea, satanismo, ese satanismo es como más... Ese satanismo de que, ah, de que soy malo y la madre, esa madre es puro pedo, güey. O sea, realmente no, no es así el satanismo, eh, real, pues. Sí, o sea, el vato nada más quería como ser un rebelde y su, y su vía fue el satanismo. Sí. O sea, no, no sacrifican cabras ni nada, pues. No, no, esos son los luciferianos. Pero no hablaremos de eso. Ok, después de que se suicidó su primo, güey, ¿qué pasó, Manuel? Pues, después de que se suicida su primo, bueno, ya saben que él entró a una correccional de, este, pues, por cinco años, este, por delitos menores también. Es muy importante esto. Para ese entonces tenía 17 años el vato. O sea, ya estaba un poquito peludo. Este, posteriormente se mudó a San Francisco y luego de San Francisco se fue a Los Ángeles. Ya para ese entonces ya era un vato súper adicto a la cocaína. Este. Yonky, güey. Este, chato que se la iba robando donde pudiera. Y robaba carros, robaba, asaltaba raza. Este, era prácticamente un vagabundo el güey. No tenía dónde vivir ni nada. Estaba de la chingada el cabrón. Entonces, en 1983, digamos, ya fueron como cinco años. Cinco años después de que ya lo habían metido a la correccional, lo volvieron a meter a la cárcel por robar un carro. Salió de prisión al año siguiente. O sea, duró un año. Ya había estado bastante tiempo en prisión. Qué suerte tienen estos cabrones, ¿no? Pero yo el estilo de vida que estaba llevando era una persona, pues, güey, lo veías parecido al crack el cabrón. O sea, todo jodido. No sé si al crack, pero a la cocaína sí era muy adicto. Creo que no. Este. Entonces. No era tan pendejo. Obvio, el vato nunca. La neta, la neta, el vato no se iba a recuperar, güey. O sea, ya en ese momento ya estaba muy dañado. Estaba muy difícil. O sea, lo menos, o sea, yo creo que lo más sano que hacía era fumar mota el vato. O sea, la verdad. O lo más sano que hubiera sido era, era ya pinche sobredosis y que quedara la verga, güey. O sea, porque ya no tenía futuro, pues. O sea, ¿qué iba a hacer el vato, güey? ¿Sabes? Sí, güey. ¿Cuánto no tenía aspiración? No tenía, no tenía motivos para existir acá. Literalmente, güey. Pero el güey, pues, por alguna extraña razón, este, pues, le empezó a entrar este rollo de, de poder. O sea, de querer poder, de querer, de ser superior, ser dominador o algo así. Este, y es cuando, pues, ya en 1985, o sea, ya que sale este año, comete su primer asesinato. A Janie Pinko. Fue el primero de, pues, su larga lista que ya saben. ¿Para la hijita? Sí. Su modus operandi le hacía ser extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque el vato no tenía un modus operandi. No, güey. Era bien aleatorio. Era, era súper aleatorio. Intentaron, o sea, unir pruebas todo el tiempo. El vato, era un cagadero. O sea, un cagadero. Tenía pedos el güey. No era nada metódico. No era nada ordenado. Ni era inteligente el vato, la neta. No planeaba, no planeaba en plan de que, ah, voy a hacer, voy a hacer esto, esto y esto. Ya como que con el tiempo sí fue haciendo las cosas un poco más inteligente. Y fue cuando lo agarraron el pendejo, pues. Pero, ahorita vamos a eso. Este, y bueno. El primer asesinato. Falta poco tiempo para que Ramírez progresara y pasara del robo a la violencia, ¿no? Entonces, su primer asesinato fue un 28 de junio de 1985. Tras consumir cocaína, salió de la casa y tomó el auto. O sea, detuvo afuera de la vivienda de la calle Giselle Park. Ahí vive una encena de 79 años, llamada Jane Binko. Este, el asesino entró por una ventana y atocó a la mujer. La agredió sexualmente y la apuñaló múltiples ocasiones. O sea, el vato lo hacía todo lo que, cuando mataba a alguien, era como... Se quedaba todo lo, güey. De ta, 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 saca. Y varios, varios acuchilladas acá. Hasta casi destrozaron. Hasta la señora casi, casi la degolló. Y casi le cortó la cabeza a la verga, güey. Con tanta fuerza que le enterró el cuchillo en el cuello. Que la dejó así como... Con la cabeza colgando. Y uno está hecho... Como el de Gary Potts. Y fue... Casi decapitado. Sí, mon. Como ese vato, güey. Ahí anda el fantasma de la señora, güey. Entonces, este... Poquito después, el... Un hijo de la señora lo encontró en un bosque ahí cerca tirado. Este fue el primer asesinato que se le asocia a este güey. Sí, mon. Que luego se da a conocer que no fue el primero que hizo, pero... Pero fue el primero que se descubrió. Que dijo, este güey es Richard Ramírez. Esta viejita fue de Richard Ramírez. Sí, mon. Así decía, no, güey. Luego viene otro asesinato. No vamos... A lo mejor no contamos todos porque son bastantes, pero... A ver, a los que se asociaron a este vato fueron catorce, güey. Sí. Y hay un chingo de sospe... O sea, de otros que son sospechosos. O sea, todavía en 2013, güey. Se encontró una morrita chinita de nueve años que se la asoció a Richard Ramírez, güey. Esa era la que era la primera. Supuestamente. Sí. Que dicen que fue la primera. Y hay algo curioso de ese caso de la morrita, güey. Porque aparte que la encontraron de que colgada y la chingada en unas tuberías. Ajá. Se dice que no estaba solo Richard Ramírez para ese asesinato. Y que... O sea, la otra persona que estaba con Richard todavía... El fantasma de Mike, güey, la verdad. Ah, la verdad. Yo la verdad sí pensé en eso, güey. Sí, que fingí Mike, güey. Está cabrón. Este. Bueno, después en la segunda víctima fue el 17 de marzo. Ramírez se dirigió a la casa de una joven de 22 años llamada María Hernández. La chica vivía con una compañera. Este. Atacó a Hernández en la cochera, pero al dispararle a la chica colocó su mano y la bala rebotó en las llaves. O sea, le disparó y por pinche suerte acá, pum, que rebotó en las llaves de la morra. Este. La víctima cayó al celo y fingió estar muerta. En un descuido el asesino logró escapar. Sin embargo, su compañera no tuvo tanta suerte. Al escuchar el disparo, se escondió. Pero en ese momento, cuando, o sea, cuando escuchó el disparo, se asomó. O sea, después de que se acabó el disparo, se asomó. Y este vato, pam, en la cabeza. En medio de la frente le dio. Y pues ahí se la tronó. Este. Y ese fue, ese fue el segundo asesinato que tuvo, ¿no? Y ya salió escapando este cabrón. Este. Hay otro asesinato muy famoso que fue el asesinato del matrimonio Zazara. Zazara, perdón. Este. Este, fue solo 10 días después de esa madre. Este, el 27 de marzo. Se trataba de Vincent Zazara. Un inmigrante italiano de 64 años. Dueño de una pizzería y su esposa, Maxine, de 44. Tal como solía serlo, el hombre fue asesinado primero de un disparo. Luego se tomó su tiempo con la mujer. Primero la atacó sexualmente. Posteriormente la apuñaló hasta la muerte. Pero no solo se conformó con eso. Ramírez la torturó sacándole los ojos. No lo veo, ¿no? El vato nunca había hecho eso, güey. Esta parte no la especifican. En ninguna parte no entendí muy bien si la mujer estaba viva o estaba muerta cuando le sacaron los ojos. Yo creo que estaba muerta. Pero, pero pues está muy cabrón. Hay teorías de que, de que esta parte, de que esta madre la hizo. Porque eso no lo repitió. O sea, nunca le volvió a sacar los ojos a nadie. Hay teorías de que dicen que esta madre la hizo porque sintió, se sintió muy amenazado con la mirada de la morra. Y no le gustaba a él como sentirse como víctima de nada, pues. Él quería sentirse, soy pinche poderoso. Hay algo interesante del caso de este güey. Es que, que escuché de los documentos. Hablando de su aleatoriedad. El vato, como que en cada crimen, güey. Los firmaba de formas diferentes, güey. O sea, como que. Pero un cagadero. Pero un cagadero. El vato tenía dislexia de asesino serial. O sea, por ejemplo, los criminalistas, güey, sabrán que hay diferentes perfiles psicológicos para un güey que mata con pistola. A uno que mata con cuchillo. A uno que mata ahorcando. Y la chingada. Porque son diferentes como tipos de sensaciones. Y este güey, como te podía matar de un pistolazo. Te podía matar con un machete sin filo, güey. Te podía sacar los ojos. Sí. Entonces era como bien aleatorio, güey. Siempre traía su calibre 22. Pero a veces agarraba cosas de la casa que era el vato. Ajá, porque el vato sí disfrutaba, güey. A veces les pisaba la cara. A veces les... O sea, un cagadero. Lo que sí empezó a hacerse una firma de él, güey. Fue... Fue el pentagrama. Sí. El vato al seguir como esta cultura del satanismo de esos años. De... Sí, güey. Judas Priest. Easy, easy. Y la chingada. Ah, decían que el vato era bien... Era bien fanático. El güey... El güey que quería... Quería ser rockstar, pues. Un rockstar del asesinato serial. La neta... Pues lo fue. Eso es. El güey... El güey... Hace cuenta que... Eh... Escuchaba una canción de DC que se llama Night Prowler. Mientras mataba a sus víctimas. Porque el güey se visualizaba acá como... Como... Dentro de la canción como que fuera su soundtrack. Para matar. No. Estaba bien cabrón el vato. Y... Y... Bueno. Esto del pentagrama... Y no la podemos poner porque le intentamos poner la otra vez en un capítulo y... Es que te estaba a punto de decir, bueno, de que hay que ponerle el chingada, pero... Ya, esa... No sale la verga. Justamente por esa canción nos... Nos dieron debajo un capítulo, pero... Sí, güey. Eh... Bueno, ni modo. Ahí la vamos a poner abajo en el link por si quieren escucharla. Está muy buena la ronda. Más o menos así va. Bueno, el caso es que este güey tenía como una firma. Que era el pentagrama. Ajá. Eh... Que... Night Prowler no me... No me he sentado todavía a ver este pedo del satanismo y todo. Pero eso yo el pentagrama ni siquiera era... O sea, el pentagrama como lo... Él lo dibujaba. Ajá. No era satánico. No era el satánico. No, güey. Ya es el satánico. Creo que es el que es volteado. Ajá. Él lo dibujaba arriba en pentagrama. Es una estrella, pues. Ah, ok. Que hasta incluso es protección. Es magia, sí. Es algo mágico, cabrón. El otro estaba bien puñetas, aparte de todo. Sí, no. No sabía ni vergas. Pero el vato le ponía, güey. De que a veces lo ponía en la pared. O a veces lo ponía de que en el muslo interior de las víctimas. Sí. Les ponía. En la pared casi siempre, ¿no? En la pared. De hecho, bueno, ahí cabe aclarar que había tres firmas para los detectivos. Ya que empezaron a darse cuenta que esta madre era de un cabrón que estaba haciendo. Ajá. Había tres patrones. Uno de los patrones era los tenis que calzaba. Ajá. Pero el vato pesaba 70 kilos, güey. Pues, sí, en las fotos se ve un palito. Es que el pinche crack a la verga, güey. Aparte que... Pero unas pinches manotas, güey. O sea, unos pies grandes. Sí. Unas proporciones. Ajá. Ajá. De hecho, güey. Ahorita, bueno, al final voy a rematar con algo de eso que están sacando la cura. Con las tortillas, pinche... Creo que ya sé qué video, que están lo viven. Ya, güey, estamos. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Sí, o sea, el vato está como muy grande, güey. Ajá. Y pues, estaba muy delgado porque hay algo que no mencionamos, pues. Pero era una característica también de este güey. Que el güey se alimentaba de la verga, ¿no, güey? El vato nada más comía dulces, Coca-Cola y... Y las drogas. Y whisky, la chingada y drogas. Cosa que hizo que sus dientes, güey, se pudrieran. Se pudrieran. Y ese morrito, güey. O sea, ese morrito era de que Coca-Cola, este, dulces. Era su desayuno acá, güey. O sea, se me hace bien bizarro, güey, su... Su... La dieta. Su dieta, ¿no? O sea, pensar de que es dulces. O sea, me imagino así de que... Wonka y la chingada. Sí, wonka. Yo me imagino que agarraba de que pinches... De que panecitos y pendejadas así. O sea, no me imagino tanto que fueran de que dulces, dulces. Me imagino así. Bueno, los gringos sí son más de dulces. Yo me imagino de que Candy Crush, así, güey. De que los dulcesitos de Candy Crush, así como... Acá con la envoltura todavía. Oye... Sí, güey. Y el vato tiene una enfermedad. Bueno, tuvimos uno que otro maestro, ¿no? En la prueba. Ey, pobrecito. Sí, es que... Sí, güey. Era una enfermedad que le hacía... Del estómago. Que le hacía... Que le apestaba la boca, güey. Aparte de su infección cabrona que tenía, ¿no? O sea, era una cosa... La... 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 La litosis. Alitosis se llama. Alitosis se llama. Producción. Sí. 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 Tu papá es dentista. Bueno. ¿Con qué polterguesa estás hablando? Tenemos un polterguesa en producción. Nos pasó a los puestos de lo más allá. Es una huija. Es una huija. Es una huija digital. Aquí las te mané. Y su papá es... Y su papá es dentista. Y su papá era... Era dentista. Sí, sí, sí. Me dijo ahorita. No, güey. O sea... Esas características se me hacen bien zarras, güey. Porque... Imagínate... Qué asqueroso ser humano, güey. Sí, güey. O sea... Y esa... Bueno, parte de eso era la experiencia que viven las víctimas. Pues, o sea... Exacto. De que un... Un vestión... Un vestión que las está violando con un pinche aliento de... Una peste. De drenaje, güey. Pero si hay casos de morras que hasta vomitaban acá. O sea, con el vato las está violando del aroma. O sea, las manos se terminan vomitando. O sea, literalmente era la descripción de un demonio, güey. Se supone que los demonios también apesten, güey. No, 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 no. O sea, la verga el gabo. Estamos grabando. Entonces, parte de esto, pues, fue lo que empezó a ser la... Como la... Ya la teoría de que era una persona la que estaba haciendo todos estos crímenes, ¿no? De... De... Primero, no me acuerdo cómo... ¿Cómo le llamaron al principio a este vato? Tenía un... Tenía un apodo al principio en... Eh... De Night Stalker. Antes de Night Stalker estuvo otro, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, también estuvo otro asesinato que fue a William y Lily Doy. Eh... Fue en abrir... O sea, en un pinche ratito. Pues que fue un año, güey. O sea, durante... La etapa fue un poquito el vato. Fue cuando el vato acabó. Chingo de razón. O sea, en el transcurso del 84 y del 85 fue cuando... Pero el vato era un... O sea, era un depredador bien cabrón porque no le importaba el tiempo ni... Pues es que imagínate, en un año todo lo que mató cuando hay otros asesinos que esa misma cantidad la hacen en 5 años. Es que para los otros asesinos, güey. O sea, el modo supremo de un asesino serial se supone que es como metódico. Hay mucha preparación. De que... Ajá, que la preparación es... Es como parte del... Ah, huevo, pues. Este ato nomás llegaba, mojaba la brocha y vámonos a la... No, güey. Y pasa a balance este vato. Muy mal asesinos seriales. Es que, de hecho, se me hace raro que lo vayan considerado como asesino serial. Porque se supone que la definición de asesino serial es que tenga este modus operandi. Y, pues, este vato no lo tenía. O sea, realmente... Yo creo que a lo mejor ese fue el modus operandi, ¿no? El modus operandi fue el que era un desmadre. La organización, ajá. Sí, güey. Pero... Sí, ajá, totalmente. Más bien... Sí, podríamos decir que es un modus operandi. Pues, sería el... El... Más bien la cuestión psicológica, ¿no? De la... Que sí se relaciona con otros asesinos. El pedo de todos los traumas que tuvo, güey, la chingada. A lo mejor su historia. Este... El pedo de que ahora quiere sentirse dominante. Porque sintió una... Tuvo una infancia donde fue doblegado por otras personas. Un rechazado social, güey. Sí, o sea, tal vez por eso asesinos serían más bien por pedo psicológico y por los actos también. Pues, puede ser por el perfil, ajá. Sí, por el perfil del... Más que el tipo de la forma en la que mataba. Era más por el perfil de la persona. Además, también en ese tiempo no estaba... O sea, todavía seguía muy en pañales este pedo de la investigación criminal a niveles de asesinos seriales. O sea, de hecho, fue... Pues, este vato... En Estados Unidos fue, creo que el tercer asesino serial que hubo. Aparte... Aparte de Charles Manson y este... No, ya había varios, güey. Y Ted Bundy. Ya había varios, güey. Estaba el... Ya había varios, güey. Estaba este gigante este... Que era hijo de otro asesino serial también. Ya había varios, güey. Pero sí es cierto que apenas estaba agarrando forma la teoría. Apenas le estaban dando como al... Lo estaban, ajá, lo estaban teorizando todo. Ya lo estaban amarrando bien, pues. Sí. Es que sí, antes... Antes había un güey que asesinaba y era un pinche demonio. Y era un... El anticristo y ya. Y aquí ya empezaban a... A ver como patrones de que, güey... Pues, güey, se tuvo una infancia en culera. El sistema lo escumpió. Tras, tras. Empezaba como a ver ya una sistemática de cómo analizar estos casos. Pero... Pero sí, la neta fue... O sea, yo creo que a diferencia de otros asesinos... Este fue muy frustrante para... Para la policía porque... Por el cagadero que era, cabrón, güey. O sea... O sea, también era demasiado descuidado el vato. Sí. Al momento de... Sí, no. O sea, al momento del acto, sí era todo bien caótico. Y, ah, pinche está en el techo. Y la chingada. Pero el vato siempre traía guantes. El vato siempre... O sea, vestía de negro. Siempre era de noche. O sea... De alguna manera, sí podía... Sí se protegía, pues, ¿no? Y el vato estaba entre San Francisco y Los Ángeles... Como rotando en esas dos ciudades... Esparciendo el terror. Porque sí se hizo un poco mediático este pedo, ¿no, güey? Sí. O sea, tiempo... Poquito tiempo después fue cuando se fue... O sea, como que el vato se tomó unas vacaciones... Y se fue a... Muy cansado. Estaba muy cansado. Güey... Güey... De que, no, aquí en Los Ángeles está muy cabrón. Voy a San Francisco a matar raza, la madre. Está muy caliente. No, ya se puso caliente. Porque la raza ya estaba empezando... Bueno, después de otros asesinatos que pasaron... Ya estaba empezando, pues, a verla... De que ya había un retrato de él. Que, de hecho, vamos a poner aquí... Un retrato hablado, ¿no? Sí. Todavía no a él. Que sí se parece, güey. Sí se parece. Nada más miedo al retrato, güey. Sí, el retrato está horrible, güey. Pero sí se parece un poco, güey. Sí, sí se parece. O sea, el pedo de los dientes... Como el cabello así ondulado. Que no lo mencionamos, pero en ese tiempo... Richard Ramírez andaba partiendo madres, ¿no, güey? Sí, pero fue cuando... Má cuando entró a la cárcel. Cuando empezó a caer Rockstar, ¿no? Sí, pero el vato sí tenía... De que supuestamente, pues... Digo supuestamente, güey, porque... Pues a mí no se me hace. Pero sí tenía sus rasgos acá finitos. Y el vato sí... Los pómulos. Los pómulos los tenía como Ramírez, así. Y es perfecto acá. Y en ese... Bueno, fue justamente en ese tiempo que él se fue... A San Francisco. A San Francisco, a sus vacaciones. A matar otra persona allá, güey. Que mató... Es donde mató a... Este, a los... A los Peter Pan. Al Peter Pan mató a Peter Pan, el vato, güey. Sí, sí, loco es el pedo. Era una pareja asiática. Este, mató a los Pan. A los Pan. Y sí se llamaba Peter, güey, el vato. Peter Pan. Bueno, yo voy a empezar de... Pan, pan. Su, su, su. Yan, yan, yan. No, no sabes... Sí sabes cuándo digo, güey. Tú sabes cuándo digo, Brenda. Digo, potre... Sí, sí. ¿Cómo es? No sé, pero... El punto es que mató a Peter Pan, güey. Ok, sí. Este, se mató a Wendy, güey. Sí, güey. Mató a Peter Pan y a Wendy, güey. Entonces, el güey, después de que los mata, es cuando se va, o sea, empieza a escuchar las noticias. Poquito tiempo después, porque se enteraron de la muerte y la chingada. Entonces, relacionaron porque el vato pintó un pentagrama, güey. Y todo el pedo dijeron, pues, ¿será o no será? Ahí la verga. Entonces, la que era alcalde de San Francisco en ese tiempo, hizo una conferencia de prensa. Ahí la cagó, güey. Y la cagó monumentalmente. Bueno, quién sabe, güey, porque... Bueno, la... Bueno, pienso... Piensan los detectives y la policía de ese tiempo. O sea, actualmente, si los... Este... Entrevistas de ellos, de que... Que esta vieja la cagó bien duro, porque... Dijo de que... Que ya había información de que el vato que calzaba... Que tenis calzaba... Que arma... Y que arma tenía. Que usaba una calibre 22 y la chingada, ¿no? Este... Entonces, el güey, lo primero que hizo ahí en San Francisco fue ir al... Al puente este... ¿Cómo se llama? Golden Gate. Al gundril. Golden Gate. Este, a tirar a estas madres. Donde, pues, se perdió pinche evidencia bien chingona, ¿no? Porque ya estaban así, güey, de agarrar al vato, güey. Había solo cinco pares en todos Estados Unidos de esos tenis. Como... Seis, güey. Seis. Eran seis... Eran seis... Eran... Güey. Eso habla mucho del... De lo feo que eran los tenis, güey. Y del mal gusto que tenías. Pero había seis pares nada más, güey. Y quién sabe si los hubiera comprado el vato, güey. A lo mejor se los había robado, ¿no? Se me hace medio pendejona eso, güey. Pero... Pero hicieron un dato de vital importancia. Digo... No tienes nada, güey. De patrones. De tu pinche asesino serial. Y de repente tienes esta pista. Sí. Y va la pinche... Que gobierno siempre... Pero bueno. Y tiró, pues, esta... La evidencia... La evidencia que iba a conectar, pues, a las víctimas. Este... Y bueno, hubo otras víctimas en Los Ángeles. Porque él después vuelve. Pero ya viene y se encierra el vato, ¿no? Porque... Este... Pues ya sabe que estaba muy caliente la cosa. Pero lo andaba buscando. Este... Bueno. Un día después de... Bueno, un mes después del ataque de los dos... De los... Ajá. Este... El 26 de mayo... Ramírez ingresó a la casa de Malva Keller, de 83 años. Y Wolf Blanch, de 80 años. Una pareja. Atacó salvajemente a Malva con un martillo mientras dormía. Hizo lo mismo con Wolf. A quien además... Eh... Ah, yo pensé que eran... Pensé que eran mujeres las dos. Pero... Pensé que eran hombres los dos, perdón. Perdón. Hombre y mujer. Y una... Los dos son mujeres. Porque a Wolf, aparte, lo violó. La violó, dice. Este... Un día después Ramírez encontró otra víctima. Se trata de Ruth Wilson. O sea, el vato andaba de... Otra vez. Acá volvió con todo después de sus vacaciones. En París. Recuperar el tiempo perdido. Sí, pues va a ser. Una mujer de cuarenta... Esta... Esta sí está imbrutal, güey. Una mujer de 41 años que tenía un hijo de 12. Este... Ah, sí. Él... Él rompió una ventana para entrar a la casa. Este... Mató, creo que al esposo. Y encerró al niño en un armario mientras violaba a su mamá enfrente de él. Y el vato lo hacía con dolo, ¿no, güey? O sea, de que, güey, para que escuches a tu jefita. Sí. Sí. Y creo que no los mató a ellos. Porque no mataba a todos, güey. O sea, ese es otro pedo. Dejaba a vivir mucho. Si había raza que lo haya visto, pues. Ajá. Y es que el vato, güey, se guiaba mucho por el rollo divino, güey. O sea, él, ante todo, el vato era... Era satanista. Pero no como los demás asesinos seriales que los han cachado siendo satanistas. Que dicen, es que fue una orden divina de Satanás y la verga. O de Jesús en su caso, ¿no? También. O sea, porque hay uno que otro loco que si le echa la culpa, pues, ¿no? Sí, sí. A Satanás o a Jesús. Este vato lo que quería era ganarse el favor de Satanás. O sea, el güey decía que mataba porque le hacía feliz al diablo. No tanto porque él se lo había pedido. Sino como que, güey, guacha, ve lo que estoy haciendo por ti, pues. Y por eso era tan caótico, porque el vato decía que él era... Él tenía la misión como de desatar el caos y la maldad y la chingada. Entonces el vato, güey, hacía todo lo que hacía para ganarse el favor de Satanás. Y según él, muchas veces cobró ese favor. O sea, muchas veces sí la suerte estuvo de su lado, pues. Hubo una vez en uno de esos atracos en donde la pinche víctima dio como una escopeta. Y el vato... Y la víctima le iba a disparar y la escopeta estaba descargada. Y era como que el vato dijo, güey. A huevo esa. A huevo, güey. ¿Sabes? Me gané el favor. Y de hecho a esta víctima fue de las más brutales porque se sintió ofendido al... ¿Cómo que me quieres matar, no? Entonces, la hizo giras, ¿no? Y de hecho lo que dices, hermanos, de que sí es cierto que no todos los mataba. Porque él también era como muy supersticioso. Había veces en las que... Porque creo que ya está al morrito de 12 años. Creo que algo pasó ahí que fue como que, güey, Dios te quiere vivo y no te voy a matar. Porque algo pasó ahí. No recuerdo que... Satán. Satán te quiere vivo. No, es que el vato era bien... Chico, lo vergas el vato, güey. O sea, no... Pero tú eras el nombre de Satán, güey. No, el vato también decía de que Dios... El nombre de Dios. Porque también... Chico, lo agarran, güey. Pero había raza de que decía de que... Cosas de que... Te lo juro por Dios. Julio, no, por Satán le decía. Ah, hubo una. Hubo una morra. Pero pues el vato también con el ego, güey. A todos les decía de que... Que les dijeran las cosas en nombre de Satán, la chingada. Pero el vato era un pinche culo, vergas, güey. Cuando lo agarran, el vato dice... Gracias a Dios que estás aquí. O sea, el vato porque estaba culiadísimo, güey. Sí, sí, ya. Se le fue el pedo al vato. Pues es que el vato... Ahí salió su verdadero yo, güey. Y de hecho, creo que esa... O sea, bueno, ya yéndonos a la parte... Porque todavía queda hablar un poco de... Pues el después de qué pasó. Lo agarran porque creo que un niño de... Que estaba en un vecindario lo reconoce, ¿no? O algo así. Porque vio los dientes. Lo atraparon porque cuando fue a violar a una morra... O sea, se metió a una casa a violar. Dejó el carro estacionado afuera. Y un morrito dijo... Está en sus pechosos de camioneta. Y anotó las placas. Ah, sí, sí. Y a la morra esa que entró a violar la hijo viva, pues no la mató. Sí. Entonces, en cuanto se fue, pues la morra de volada. Y coincidió con la descripción. Es el Night Stalker, dijo... ¿Dijeron? Ajá. Y el vato... Me da mucha risa cómo lo agarraron, güey. Porque el vato estaba, mira... Viviendo en el paraíso, güey. El güey sí iba de vacaciones cada vez que pasaba una tragedia, no güey. Es que el vato, güey, estaba bien... Por ejemplo, cuando la agarran fue justo después de ver... De que destruido la evidencia y todo. Y el vato, Richard Ramírez, venía bien confiado. De... Ajá. No me la pelaron estos pendejos, güey. No van a poder conectarme. Y de repente... Y aparte que ya había cometido otras cosas, pues. O sea... Sí. Ya que tenía tanta... O sea... Todavía llegó de... De haberse... Se deshizo la evidencia. Y todavía no lo atrapaban, güey. Entonces, el vato... Pero estaba muy confiado. Sí. Está bien confiado. Y es cuando este güey se fue a... Creo que se fue a Arizona. En ese momento que... Que lo... Que lo cacharon. Que ya dieron con el nombre. De que... Sí, güey. Porque empezó a salir en los periódicos. Ajá. Es que el vato está en todas partes. El güey estaba... El güey estaba... El güey estaba en que pinche... Allá en Arizona. Comprando drogas. Todo bien. Pinche perico, güey. Y... Y acá acá en Los Ángeles. Un desmadre, güey. La pinche... Su foto en todo. En un espectacular. El vato, güey. Y este güey. Y el güey llegó en tren. Acá toda madre, güey. Todo drogado. Y el no hay cdc acá, güey. ¡Cajando car, güey! Sí, güey. Pongo su cigarro y no me gusta, güey. Con su coca y sus dulces, ¿no? Sí, güey. El ratón. Como tallados. Sí, sí, güey. Y todo el mundo buscando, güey. Y el vato se baja. Caminando el vato. Es que buenos días a todos. ¡Qué buenos días! ¡Don Chuy! ¿Cómo está, Don Chuy? ¡Marsita, los niños, güey! Que de hecho, güey. No se aleja tanto porque el vato todavía se fue. O sea, llegó a la estación del tren y torció que había un chingo de shotas. Y dijo, a la madre, güey. Pues me voy a la siguiente estación, güey. Pero dijo, no, pues la neta no pasa nada. Me voy tranquilo. No saben quién soy. Que la neta es, bueno, en su mente. Si no te están buscando, la neta sí te salvas de eso. De hecho, hay un asesino serial también, el de los ferrocarriles. Que así le aplicaba el vato, güey. Sí. El vato era como que, mira, la confianza. ¿Cómo es? Entre más placa, menos placa. Entre más placa, menos placa. Entre más placa, menos placa. Y no lo atraparon al güey como en 10 años a la verga, güey. O sea, estaba bien jugado. Pero este vato, pues sí, o sea, se fue, bueno, se fue tranquis. Y pues no le dijeron nada en la estación. Pero ya subiendo fue una tienda como de autoservicio. En la que fue a comprar, este, pues su whisky, su coca. Una Pepsi. Y una Pepsi ahí. No había coca. Sí, no había coca. Cocaína. Tienes cocaína. Aquí en el súper, acá tienes cocaína. Me encanta cómo la agarran, güey. O sea, se me hace bien chingón. Está bien pasada la lanza. Pero bueno, entonces en ese momento yo se da cuenta que hay un chingo de fotos en las portadas de los periódicos y la madre. Porque ya no era el dibujo, güey. Eran fotos. Sí. O sea, ya estaban las fotos. Habían fotos del vato, güey. O sea, eso está bien cabrón de que, güey, te ve... Como cuando te mandan ese link de que esta persona que me estafó y la chingada en Facebook. Y que le das click. Este grupo no es para esto. Y que le das click y que es tu perfil, ¿sabes cómo? Ah, nunca me han aplicado eso. ¿No te han aplicado eso? Que es el link del profile acá. Sí, güey. Tashila. Lo vio, lo vio. Este, entonces el güey empieza a captar, güey. Y en el momentito que se empieza a captar, empiezan a gritar unas doñas de que... ¡El matador! El matador. En español, güey. ¡El matador! Está en un barrio hispano este güey. El peor barrio en el que se puede haber metido. ¿Con quiénes? Sí, no. Y le pusieron una pela, ¿no? Pero me da mucha risa porque imagíname a las señoras, güey. Chismosas de amar. Las chichas rocas, güey. Sabían perfectamente quién era porque se le iban viendo... Ajá. Las noticias. Primer impacto, güey. Porque eso no es chispano, güey. Sí, mon. Fue las mismas. Son las mismas que terminaron siendo fans del vato, güey. A la verdad. Mira, yo no sé. Todavía no llegamos. Yo no sé. Pero bueno. Entonces ya el güey empieza su... Empieza pues a preocuparse porque ya empiezan a como reconocerlo. ¿Qué pasa? Acá el vato empieza a hacerse pendejo. Pero ahí es cuando se da cuenta que las paredes estaban en su cara, güey. Y el vato pegó un piernero de tres kilómetros, güey. Ay, la Xota lo andaba persiguiendo acá, güey. Y ya empezó a... Pues la raza se empezó a dar cuenta que era este vato. De hecho, más gente empezó a decirle que... Ah, el Night Stalker era ahí, la verga. Y ya todos de que lo empezaron a perseguir. En el mismo barrio acá, güey. Y le empezaron a soltar vergasos, güey. Es que se supone, güey, que este vato... O sea, se estaba escapando de la policía. Y como que se logró escabuller. Y luego iba a romper un... O sea, se estaba robando un carro. Entonces cuando se estaba robando el carro lo torsieron los vecinos. Y ahí lo agarraron. Creo que era una señ... Le estaba robando el carro a una señora, güey. Sí, señora. Y la señora hizo un escándalo, güey. Y fue... Le metió una... Le metió una chinga a los pinches paisas a la madre, güey. Hay una fuente, güey. Que dice que está un güey... De que haciendo carne asada, güey. Y que con las pinches tenazas le empieza a pegar, güey. Se morir, se morir. Me lo imagino con sus tenazas... 10 millazos, trazas, güey. Caliente. No, güey. Pero me lo imagino el señor, güey. De que en tirahueso... Con el mandil, güey. Con tirahueso. Mandil de que... Pero el tirahueso rota, rota. Sí, de aquí así. Sí. De que las chivas, güey. En sus chanclas, con calcetines. La pancita chelera. Con su pancita... Y de que... Con una corona, güey. Con una corona, pero de que enfunda. Y una gorra, güey, güey. Una gorra de que sin marca ni nada, ¿no? Damon Baxi, la verdad. Con su ch... Es que la ch... Con funda esas así como para que no se... Para que no se... Seca calentada, güey. Seca caliente, güey. Que se usaban antes, güey. Así me imagino el rojo, güey. Pegándole así con... ¿Sabes cómo? Sí, güey. ¿Qué chinges? Un 85, güey. Así, güey. Es que era bien culón, güey. La neta sí era bien culón. O sea, el vato... Sí. Aparte que en ese momento... En ese momento cualquiera hubiera estado bien cagado. Pero el vato, la neta, siempre fue bien culón. También hay otra anécdota que no contamos, güey. Que era de... De este, del... De que se mete a una casa. Anécdota. Anécdota de... De mi compa Ricky. Anécdota de Ricky. De Ricky. Este, que se mete a una casa... Y... Y es de una familia, ¿no? Entonces, este... Queriendo matar al Don... Le dispara en la cara, güey. Y como que le rosa. Le rosa en la cara. Y es un pinche ruco. Es un camionero acá, güey. También acá, digamos... De un 85, pero un bestión, pues. El vato. Más loco. Más loco que la verga. Agarró al vato. Se lo empezó a verguiar acá, güey. Y el vato... Piernero, güey. Dijo, no, de aquí no salgo vivo. No seas mamón, güey. Este vato está loco acá. Güey, güey. Calmao, güey. La fiesta tranquila, güey. Sí, güey. Todo bien. Nomás quiero violar a tu jefa, güey. Pero sí. O sea, el vato sí era un culonazo. Sí era bien culón, güey. O sea, la neta, agarraba a la raza dormida. Puros viejitos. Pura gente bien susceptible, güey. Sí, güey. Y bien, bien... Ajá, susceptible. El vato se la tiraba bien vergas, pues. Entonces, fue en ese momento que ya ahí creo que llegó un güey. Específicamente un vato de ahí del barrio, güey. Y le pegó con un tubo en la cabeza, güey. Y lo dejó en el suelo al vato acá, güey. Y... Es mi México, güey. Sí, güey. No mames. O sea... Hay una foto de cuando el vato ya está en la patrulla, pero todo vendado a la verdad. Sí, güey. De hecho, hay otra... Hay una foto antes con un pichihueco aquí. Ah, sí la vi. Esa sí la vi, güey. Pelón de un lado, acá. Esa es la verguiza que le metieron los paisas, güey. Y los policías tuvieron que salvarlo. Pichicholos, güey. No, güey. Mejor que me maten en la silla eléctrica, güey. Pero, ¿qué dice? Me imagino de que llega la policía, güey. Y los cholos... Los paisas salen en correo también, güey. Porque no tienen papeles, güey. Güey, los paisas... Estos vatos ni sabían qué pedo. No sabían quién era, pero vieron que todos se lo estaban putiendo. Me dijo el perro. Vieron que se estaba queriendo chingar el jondita de... De doña Mari, la verdad. Y vamos a todo el barrio así, güey. Como perros a la verdad, güey. Casi se lo comen, güey. No mames, güey. Y el vato, pues ya. Ya. Pues llegó la policía por toda la... Iba pasando, de hecho, una patrulla... De hecho, una patrulla de un policía latino, este... También se lo empezó a agarrar, güey. Se bajó, se quitó la lima, güey. Y se lo empezó a agarrar. Se empezó a apuntar, güey. ¿Qué hizo? Y la veo, güey. Sin saber qué pedo, güey. Y ya, que fue cuando le dijo de zona... De que, gracias a Dios, que llegaron. Güey, es que el vato era un colonazo. Me iban a matar aquí, la madre. Hipócrita, ¿no? Sí, güey. Era una hipócrita, güey. Era una niña llorona, güey. Y ya, güey. Al fin. Al fin se lo llevaron al bote, güey. Después de todo el desmadre que hizo de las... ¿Cuántas víctimas fueron, güey? Al vato... Catorce contadas. Ey, al vato le adjudicaron catorce personas... En la ciudad de Los Ángeles. Pero se estima... Que hay más. Pero la verdad no lo dudaría, güey. Luego el tema de... El tema de las... De la... Del juicio, güey. Fue todo un circo mediático a la verga. Otra vez. Otra vez. Como que estaban de moda, güey. Los pinches asesinos seriales. Sí, güey. Sí. No, pues eran rockstars, güey. Eran rockstars, güey. Tenían sus grupos de fans. Sí, de hecho, bueno... En el juicio, pues al principio... Richard le... Pues él quiso declararse culpable. Pero sus abogados no quisieron. Los primeros abogados que tuvo le dijeron... No, ¿sabes qué? Declárate inocente, la verga. Y este vato los despidió, la verga. Y eran abogados que traen experiencia... Y contrataron a unos que eran bien macanos. Que no tenían nada de experiencia. Eran carnales hispanos. Sí, mon. Yo creo que por eso, güey. Entonces, este... Bueno, eso fue parte del show. Yo creo que estos vatos, güey... Yo creo que lo que Richard quería, güey... Más que nada en el juicio... Era lucirse, güey. Y para eso necesitaba que ningún... Ningún abogado le dijera qué hacer, güey. Él ya sabía que iba a dar verga, güey. Sí, o sea, el vato sabía perfectamente, güey. Pero el vato... Ajá. Quería... Quería ser el centro de atención... Y que ninguna abogada le estuviera cayendo... Pues el vato cuando está en la cárcel... Se arregló los dientes... Luego se dejó crecer el pelo... Y cuando iba a los juicios... Se ponían los lentes y la... De hecho, vamos a meter fotos aquí del juicio de Richard... Que como él, por ejemplo, sí llegaba con un look acá... Para conquistar a la audiencia en general... Este... Y pues... Fue parte como de un marketing que se hizo... Que al final de cuentas... Ni siquiera lo hizo para salir libre... Simplemente lo hizo para... Lucirse. Para lucirse. Para ser una imagen. Ser este... El Night Stalker, pues. Sí, güey. Que de hecho, él quería que le llamaran el Night Prowler... Por la rola de... Por la rola de DC DC... Pero nunca lo consiguió, lo bueno. Y de hecho, odiaba que le dijeran Night Stalker, güey. Pero ya al final... ¿Cómo que lo aceptó? Porque ya... Pues ya le pusieron el nombre hasta decía... Que di que estuvo el Night Stalker aquí. Está bien cerrón, güey. O sea... Quitándole todo lo peligroso. Sí. Estamos viendo a una persona súper insegura de sí misma, güey. A ver que... Un vato con... Un vato con... Diga, güey. Quítale todos los asesinatos... Y todos sus traumas, güey. Richard Ramírez era un pendejo. ¿Sí o no? Confirma. Pues sí, confirmo. Está mi diagnóstico psicólogo. Sí, güey. La neta, sí, güey. No, güey. Pues el vato sí creció con... Con un pinche... Trauma. O sea, con una... Creencia muy diferente, ¿no? Por el estilo de crianza que tuvo. El primo totalmente lo influenció. Y pues él creció con... Pensando en que esto es lo correcto. Y pues quieras o no le tomó un gusto. Entonces... Eh... Es como... También como cualquier adicción. Que llega un momento en el que hacer... Fumarte un cigarro ya no es suficiente. Te empiezas a fumar dos. Después tres. Después una caja. Cada vez dos creciendo. Entonces pasaba lo mismo él con... Con estos asesinatos. Por eso también cada vez experimentaba cosas diferentes. Ah, dale, güey. Eh... También una... Un detallito que... Que no han comentado. El vato que secuestraba niños... Y los dejaba tirados acá hasta el monte... Y después se regresaba. Nomás para hacerlos sufrir. O sea... El vato realmente lo que él... Lo que él disfrutaba era como que hacer daño. Sí, mano. Más que estar como que... Eh... No sé... Matar o algo así. O sea... El daño que él hacía... A él le producía placer. Porque él veía que... Las cosas que le contaba su primo... Para él eran placenteras al final. Pues él... Su primo veía como se regocijaba, ¿no? De que Washa viola esta morra y otro pedo. Y Washa le corta la cabeza a este. Y si quieres matar así... Tienes que hacer esto. Entonces decirle esas cosas a un niño de 12 años... Que su papá siempre era buzón con él. Y encontraba como que un refugio. Pues él dice a la verga, ¿no? Y la sensación también de tener poder en algo, ¿no? Sí, sobre todo, pues... El vato... Lo que estuve leyendo... Dí que lo habían diagnosticado con... Con un perfil de... Conducta narcisista. Personalidad narcisista. Y el vato, pues... O sea, a lo que hace... Pues sí, él tiene todo sentido, ¿no? El vato siempre quería como que sea este centro de atención. Y lo que mencionas ahorita... De que le sacó los ojos... Porque lo miraron mal. Es también como un síntoma de eso. Pues que no le gustaba que la gente se le contradijera... O que lo vieran mal. Que siempre quería ser el centro de atención en todo. Entonces... A la vez que no. En este caso, ¿no? Porque está siendo un asesino en serie. Pero quería que lo reconocieran. Que de cierta forma su personaje sea relevante para la sociedad. Es que sí es bien interesante cómo son contrarios sus deseos, ¿no, güey? O sea, cómo querer ser el centro de atención... Y saber que si tú sales... A la luz. A la luz. Se te acaba el circo. Por eso dejaba esas como que marcas, ¿no? Y es cierto que es algo que hacen muchos los asesinos seriales, güey. Dejan como que su huella. Porque por lo general son muy narcisistas. Ajá. Es como que un perfil clásico, ¿no? Claro. O, ¿cómo decirlo? Contundente, constante entre los asesinos en serie. Sí. Y es por eso. Pero qué impresionante. Qué pinche conflicto han de vivir, güey. Porque tienes estas dos cosas que son totalmente contrarias, güey. O sea, quiero que todo el mundo me conozca. Pero si me conocen, pues me matan a la verga. Pues no me meten a la cárcel. Otro tema que se me hace interesante como analizar también como que en cuestión de psicológica, güey. Que, por ejemplo, las morras estas que se convirtieron en las fans de él. Que de hecho son las damas de negro. Que así se hicieron llamar ellas. Iban a los juicios. A los juicios. A los juicios, sí. Este, de Richard. Vestidas de negro todas. Siendo como fans. Esa madre, qué pedo. Qué pedo con los fans, ajá. O sea, ¿cómo? Sí, güey. Ok, está guapo, güey. Simón. Pero hay muchas personas que están guapos y que hacen otras cosas, güey. Yo tengo personas afuera de mi casa. Viendo qué pedo, güey. Y, ¿sabes? Y soy podcaster. Y soy podcaster, güey. ¿Qué? ¿Quieren que empieces a asesinar gente? ¿Eso quieren? Porque lo es, eh. Porque si quieren lo hago, a la verga. Yo tengo la que perderé yo, a la verga. ¿Tú qué opinas, Fer, de esa racita, güey? Esa racita loca. Esa racita loca. Esa curita, güey. ¿Qué hay? ¿Qué está de moda, güey? Como TikTok, acá en la güey. Esa crita, güey. Ya, yo siento que también tiene mucho que ver con cuestiones de moda. Porque también en esos entonces, pues, también está mucho después del rock y la verga y lo dark. Entonces, no sé si también incluso tenga que ver algo como este de rebeldía. De que a la vez este dato es un asesino y que es rockster y que escucha DC, a huevo, es lo mejor. Porque en esos entonces también estuvo como que muy de moda todo lo, como que lo satánico también, ¿no? Es que está el pánico satánico. Ajá. Que, por ejemplo, ahorita, en nuestros tiempos, nosotros tenemos como que, bueno, no sé si todos, pero tenemos como que un tabuco en este pueblo, el reggaetón, ¿no? Que nosotros, hay mucha gente que dice, no mames, el reggaetón de grina mujer y la chingada. Pues, en aquellos entonces, el rock pesado era como que su reggaetón de ahora. Exacto. Hay mucha gente que, sobre todo los jóvenes, que amaban esta música y decían, simón, viva satánico y la verga. Entonces, a lo mejor vean este vato como un símbolo de eso. Ajá. Así como hay mucha gente que piensa mejor que, no sé, Bad Bunny, Maluma y eso, les tiran mucha mierda de que... Mucho cuidado. ...y que le tiran mierda, pues, por lo que tú quieras. Mucho cuidado, Fere. Mucho cuidado con eso. Pasaba, a lo mejor, lo mismo con este tipo, pues, ¿no? O sea, yo lo veo muy así, que tiene que ver mucho con cuestiones de la temporada, de modas. O sea, que tal vez no eran tan conscientes de lo que estaban, o sea, de lo que estaban alabando. Ajá. Que eran adolescentes, adolescentes idiotas que estaban. Sí. Pues, sí. Pues, no lo quisiera llamar así, pero, pues... Pues, sí, eran, güey. Todos... Coloquialmente, sí, sería... Sí, sí, sería eso. Ajá. O sea, que más bien estaban enamoradas, enamoradas. De la idea. De la idea, del símbolo de lo que representaba este vato. Porque este vato representaba maldad, representaba acá lo satánico, lo diabólico, que eran, como que en ese entonces, este tabú, por así decirlo. Y esos focos que querían, que querían, como... Ese spotlight de los jóvenes, ese tiempo de atención, de... Ajá. De querer atención, de sentirse identificados con algo. Uy, la chingada, ¿no, güey? De hecho, el vato, sí, era, era muy, era muy cínico en la, en las... En el juicio, en el mismo juicio. Las manos. Sí, se ponían las manos, así que, save Satan y la madre. Ajá. También vamos a poner una foto aquí. Puras cosas así. Este, dentro del mismo juicio. Pues, el vato se terminó casando con una groupie, güey. Con una de las morras esas. Una groupie, güey. Se le puede nombrar a groupie, güey. Bueno, no, no fue, no fue groupie, güey. Una, una fan era, ¿no? No. Era un amor del jurado, ¿verdad? Ahorita les voy a decir. Bueno, finalmente, en el... Te vas a decir, qué pedo. En el 7 de noviembre de 1989, este, serían cuatro años después de todo lo que... De todo el desmadario. Ya se le sentenció por 19 penas de muerte al vato. O sea, el vato se murió 19 veces, güey. Ni un pinche gato sobrevía eso, güey. Dos gatos, güey. Ni dos, güey. No la cuaja, güey. No la cuaja al vato, güey. Y el vato... Y el vato de que me... El güey es... Está bien impresionante, güey. Y sus pinches reacciones ante las cosas, güey. Está bien raro el vato. De que dijo... No es la gran cosa. La muerte siempre viene con el territorio. Los ver en Disneylandia, dice el vato. Eso fue... Y bien tranquilo. Esas fueron sus últimas palabras, güey. Sí, güey. Ahí. Ahí. Ajá, sí, cierto. O sea, antes de que lo... De que lo encerraran, pues. Sí, sí, sí. Ya de que para darle la pena de muerte. Pero esa madre, la pena de muerte... O sea, tiene que pasar cierto tiempo. Y pueden apelar. Y es un cagadero. Y es un procedimiento. El punto es que el vato... Este... Como dices... Como dijeron ahorita. O sea, se tomó el tiempo en prisión. Se arregló los dientes. El güey se puso pinches carillas. Y la madre. El güey hizo un risa hermosa. Y la chingada. Y la chingada. Se hizo beauty blogger. Se casó con una escritora muy reconocida, güey. Independiente, sí, güey. Con la que, pues, duró bastante tiempo. La morra lo súper defendía. Sí, morra imbécil, güey. Que, de hecho, dijo ella que... El día que mataran al vato, ella se iba a suicidar. Sí, morra. Pero no duraron tanto. O sea, al final ella se terminó separando de él. Y fue... Era bien tóxico. El 7... ¡Qué mierda, no! El 7 de junio del 2013... A los 53 años de edad... Fíjense cuántos años han pasado. 23 años. Mierda, sí, güey. Desde que fue condenado a muerte... Que él fallece de causas naturales. O sea, ni siquiera. De insuficiencia hepática. El güey... Agustín... Con dientes chilos. Con vieja. Con amantes. Con su... Con su nalguita ahí. Pues, él... Es lo que íbamos a decir. Hay una... Hay una entrevista con... Con una morra. Con una nalguita, con un culito. Este vato. Hay que la cuenta el Fer. A ver tú, Fer. Pues, vi que le estaban haciendo una entrevista a una morra que dice la... La morra que... Que le gustaba el vato. Se le hacía muy guapo y le chingaba. Entonces, que hubo un tipo que se... Como que se estaba escribiendo con él. Y que lo... Lo fue a visitar a la cárcel. Entonces, decía la morra. Es que el vato estaba... Era grande, impresionante. Lo dice... Por ejemplo, su... Su mano. Estaba... Ajá. Estaba así acá a comparación de la mía. ¿Puedes describir? Es que probablemente nos estén escuchando mucha gente en Spotify. Pues, era como que el doble. Ajá. O sea, su mano medía el doble de lo que de ella. Y... Dice la morra que... Que todo el tiempo que estuvo platicando con el vato. Que sí hablaron bastante. Como que en todo ese tiempo ella estuvo en un estado de trance. O sea, decía. Es que yo no... No captaba lo que estaba pasando. Simplemente estaba como que ida viéndolo. Y que de repente... Así el albato casi. Pues, aquí está la camiseta. Y dice... Y cuando menos me di cuenta... Tenía su pito en la cara. O sea, y ahí fue cuando... Caí en cuenta de lo que estaba pasando. Y de quién era este sujeto. Sí. ¿No? Sí. De hecho, creo que... Y que aclarar el tamaño del miembro del hombre. Y dijo que no. Que así como estaba la mano. Que así como... Así como tenía la mano. La tenía el doble. Es la madre. No fue una calzada del hombre. Sí, sí. Eso que dicen... Eso que dicen... Eso que dicen es cierto. Vamos a poner la entrevista aquí en los links abajo. Sí, también. Hay mucho contenido que también... De hecho... Este... Hay un análisis psicológico... Que se le hizo... A raíz de una entrevista... Sí, porque este güey vale verga. Este... A raíz... O sea, me refiero que... Se le han hecho varios análisis psicológicos. Porque hay una entrevista bien chingona de este vato. Que no... Que también no la vamos a poner por cuestión de... De tiempo y de copyright. Este... Pero vamos a poner los links abajo. Eh... Donde... Pues se le preguntó un chingo de cosas muy interesantes. Y no lo interesante es lo que se le pregunta. Sino cómo responde. Y sus... Ahí pues... Siempre... Cuando el vato respondía es el... Sí, ma. Sí. O sea, este... Este gesto de... Qué hueva tus preguntas. Yo cada vez que decía eso, güey. Decía pinche aliento. Como le hablé a un viejo de la chinga. El entrevistador de aquí. Empezaba... Se murió el vato. Se murió el vato. Pero qué significa eso, güey. Le tiró una menta en la boca, acá. O sea, hice... Como que el vato mostraba una actitud de superioridad... Hacia las preguntas del vato. O sea, es como que... Ay, qué hueva tener que contestarte. Incluso hay muchas veces que dice... Sin comentarios. Ah, sí. O me da hueva explicarte este pedo. Sí, güey. O sea, él mismo le contestaba así. Y a pesar de todo... Desmadre el vato. O sea, el vato usa un léxico como que muy cultural. O sea, no se ve que sea un pinche... Cholito. Inculto. Otro rasgo. Ajá. O sea, el vato realmente... Era inteligente. Era inteligente. Es que el vato... Es este rollo de superioridad, güey. Totalmente. Oye, Fer. ¿Cuál es la diferencia? La otra vez preguntábamos. De psicopatía y sociopatía. Psicopatía y sociopatía. Ajá. Ninguna. Por eso invitamos a este cabrón, güey. Público, por eso invitamos hoy al Fer... Para esta pregunta final. Sí, sí, sí. Y me viene... Con que no se abre. Lo único que tenía que estudiar. Pues es que el rasgo de los... De los psicópatas... Es muy encarnado a cosas de... De ellos mismos. O sea, problemas o trastornos que tienen que ver con... Con ellos mismos. Ajá. Y la sociopatía tiene más que ver con cosas del ámbito social. Ok. O sea que... Un psicópata puede ser un sociópata. O sea, puedes padecer ambas... Sí. Ambos términos. Podría ser que sí. Y este vato, ¿era un sociópata? Pues, el vato más que era... Yo digo que era... Tenía más problemas del psicotismo. Ok. Que del sociopatismo. Porque realmente todos los... Los... Los rasgos, los problemas que me hicieran... Siempre eran a raíz de lo que yo quiero. De que yo me quiero sentir superior. Yo me quiero ver chingón. Yo quiero ser el centro de atención. Sí. Claro que... O sea, obvio que yo sé que es difícil que digas un diagnóstico... Porque el vato tiene un chingo de pedos... Y sería entrevistarlo, pues. No te aguites. No te aguites. No te aguites. No te aguites. Mira, a pesar, soy conductista yo. O sea, ya con él me defiendo yo. Sí. Pero no, o sea... Es interesante, pues, analizar. O sea, como a grandes rasgos. Que sí, que... Que... ¿Cuál sería realmente el problema? Ya a nivel... Pues, ya a nivel de todo lo que le pasó. ¿Qué repercusión tuvo en su cerebro en este momento? O que si realmente lo venía cargando desde la infancia... Desde que nació. Pues, o sea, si realmente el vato nunca tuvo... Este... O desarrolló este pedo de no tener emociones. Porque justamente en una parte de la entrevista... También le preguntan que... Que si... Él tiene emociones. Sentimientos. Que si tiene sentimientos. Y le... Y... Sin comentarios. Sin comentarios le dice. Y le dice que está sintiendo ahorita... Este... Sin comentarios le voy a decir. Yo quisiera como ya cerrar... Ir cerrando el capítulo con... Una de las citas que dijo este vato. Que debería tenerla aquí. La verdad no sé por qué no la tengo en la laptop. El pendejo yo creo. O sea, me acaba de ocurrir. Algo que dijo... Porque lo reboto mucho con... Con lo que él aprendió de su primo. Que el vato... De la entrevista... Le dice de que... Güey, ¿qué se siente estar en las filas de los asesinos seriales? Como Ted Bundy, Charles Manson y toda esta racita. Y el vato dice... Los asesinos seriales... Hacemos lo que el gobierno hace a gran escala. Y se me hace algo que diría alguien... Un soldado de guerra, güey. Y más de una guerra como la de Vietnam. ¿Sabes? También... Bueno, en lo personal... Yo pienso que también mucho de lo que dijo la entrevista... Es mucha paja. Mucho pedo mental de este vato de... Ya por mamar. Pues hasta el mismo entrevistador le dice... No, estás leyendo un guión nomás. Sí, sí, sí. Y es que... Ya el Richard Ramírez de esa entrevista... Ya es un güey... Que ya hizo lo que hizo, güey. Que ya tiene a sus fans. Que, ¿sabes? Ya era un rockstar y la chingada. Entonces... Sus respuestas eran muy... Evasivas. Muy evasivas. Pero al mismo tiempo eran como muy de... De miren quién soy. Y la chingada. Ve lo que... Y cómo pienso. Y la verga. Sí. Pero a lo que voy es esta... Esto que dijo el gobierno, güey. Se me hizo interesante porque... Eh... Es algo que... Te lo juro, güey. Yo lo veo totalmente relacionado con las enseñanzas... Que probablemente le dio su primo. Ajá. Y si ya el vato lo está sacando a la luz... Después de... Un chingo de años. Sí. Que sí que realmente... El pedo fue el primo, güey. O sea, el que moldió sus ideales. Totalmente. Sí. Fue el primo, güey. Sí, o sea... Obviamente la inspiración... A lo mejor yo hubiera terminado siendo un delincuente... Pero no a ese nivel, güey. No creo. Es que la raíz viene del trato que le daba a su papá. Ajá. O sea, a partir de ahí... Él ya tenía un... O sea, ya... Ya iba a crecer él de cierta manera. Sí, sí, sí. Pero el que lo convirtió en el... En el monstruo fue totalmente su primo. Entonces, todas estas ideas que él inculcó... Es... Es... Es más... Definitivamente por ahí. O sea... Si... Si a lo mejor no hubiera tenido esta relación con su primo... Sí, hubiera sido a lo mejor un delincuente... Pero no hubiera sido un asesino... A lo mejor hubiera sido alguien funcional... Pero... De que con... Violento... Tal vez se puede haber hasta reparado con el tiempo el vato. A lo mejor... ¿Encuentra una buena mujer? Ajá. De hecho, sí. ¿Quién sabe, güey? O sea, con ese hocico... ¿Quién sabe quién? Ah, pues es que sí es cierto, güey. Es que sí, güey. Ese hocico de ese aliento... Nada más puede ser un asesino serial, güey. No puede haber más. O de la muerte, no sé. A la... A la verga. Y pues... ¿Quién es algo más? Yo creo que con eso cerramos este capítulo. O sea, no sé si tengan algo más que agregar. Por mi parte es todo. Sí. Richard Ramírez, güey. Hasta que se te hizo la verga, güey. Hasta que se me hizo. Mi Rick, mi Rick. Mi Ricky. Mi Ricky Rich. ¿Qué sabe que tengamos un asesino serial favorito, güey? Está bien salvo. Está chilo, mamo. Qué mamo, el güey tiene fans. No puede tener otro fan, ¿acaso? O sea, güey. Esto. Vas por ahí, güey. Y la gente tiene su grupo de música favorita. Su carro favorito. La neta. El vato este. O sea, me llamó la atención. Por el pedo de Rockstar. O sea, porque de verdad el güey sí se creía un Rockstar. O sea, eso se me hizo bien. Sí. Bien cabrón. O sea, como que el vato creía. El güey creía como muchos que estaba haciendo arte, güey. A la verga. O sea, aparte de todo el pedo. Creía que el güey de que. Ah, voy a firmar aquí porque sí representa mi. O sea, mi marca, ¿sabes? Pinche viejita de cabeza. Sí, güey, o sea. Con la cabeza colgada. Sí. El vato, el vato es de verdad. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, pues, de él. Este. Pero creo que todos, o sea, cumplen como que de cierta forma ese, ese. Como que ese tipo de comportamientos. Pero pues por eso. Por eso me gustó. Por eso me gustó la historia de Richard. Cada quien su culo, ¿no? Yo no jude. Como dije al principio, yo no jude. Yo no jude. Sí. Y pues con eso cerramos este capítulo. Esperemos que les haya gustado. Esperemos que se hayan suscribido, que se suscriban en este momento a nuestro canal de YouTube. Denle like. Creo que suscribido está mal dicho, ¿verdad? Suscrito. Sí. Suscrito. Perdón. Este. Un polter que está. Que está materializado. Las señales llegan a mi cabeza. Suscrito está bien. Suscrito. Suscrito. Suscríbanse ya a Emisiones Podcast. Suscríbanse. 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 Y pues sigan en nuestras redes sociales con Emisiones Podcast también. En Instagram, Facebook y a mí me pueden seguir como Maynard Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram también. Y pues Fernando Busen, su psicólogo. Su psicólogo favorito. Su psicólogo favorito. Si tienen pedos mentales, si quieren matar gente, ya saben a quién llamar. Nos vemos a la próxima. Un episodio más de Emisiones ha llegado a su fin. Te agradecemos tu atención y tu interés en lo paranormal. Si te gustó, puedes apoyarnos compartiendo nuestro contenido y suscribiéndote a nuestro canal. De nuevo, gracias.